Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer foro, Pese Creativa, con nuestro proyecto de Reservo en California. Reconocemos el gran talento que tiene Baja California en sus sectores creativos, que se ha mostrado varias veces desde New York Coast hasta LA Times, se ha mencionado. Entonces decidimos trabajar con una plataforma que pueda apoyar a estos sectores creativos. Entonces, en esta plataforma se la presentamos al candidato Francisco Rico Verde, y le encantó la idea de crear una plataforma donde los ciudadanos puedan participar, donde nos puedan dar lo mejor de sus experiencias y trabajos. Nos dijeron que el conocimiento era el origen de la llave para el éxito. Estudio una carrera, porque se va a ir bien. Estudio una maestría, porque se va a ir mejor. Si es un doctorado, se va a ir aún mejor. Pero esto ya no necesariamente es así. El origen de la riqueza es tan otra cosa. Está en lo que vamos a hacer con ese conocimiento, con todas nuestras ideas y percepciones, y convertirlas en algo útil. Eso se llama creatividad. Pero es más importante todavía que exista participación ciudadana y que sea la propia ciudadanía la que tome cartas en el asunto, se involucre, se integre, impulse, para por fin poder generar una nueva misión económica, una nueva vocación para el Estado, y que se creen empleos de alto valor, que últimamente lo que nos interesa a todos es tener una mejor calidad de vida. Gracias.